Bueno, la verdad que muy feliz de esta elección que hemos tenido tanto a nivel provincial como también en lo regional y particularmente en la Ciudad de Jesús María Un enorme orgullo, una gran emoción de ser el primer diputado nacional de la Ciudad de Jesús María Creo que esto también va a significar un gran avance para la región poder tener nuestra voz en el Congreso Nacional es todo un desafío y obviamente un gran trabajo de acá en adelante pero hoy vivir la alegría de lo conseguido de este apoyo rotundo que ha tenido nuestro presidente en nuestra zona de que también es un apoyo a una gestión que venimos llevando adelante en donde los resultados se concretan, se ven Así que me parece que todo suma a este espectacular triunfo que hemos obtenido en la Ciudad de Jesús María Por eso un enorme agradecimiento a todos los que trabajaron a todos los que pusieron la campaña en el hombro y sobre todo a toda la gente de Jesús María que tanto me ha apoyado en los malos momentos y en el momento positivo y feliz como este Un fuerte abrazo para todos ¿Algo así?